¿Qué es lo que se trata de recuperar la confianza? ¿Qué es lo que se trata de recuperar la confianza vía consumo y reemplazarlo por recuperar la confianza vía inversión? Lo que podríamos llamar colocar nuestra cabeza en modo inversión. ¿Y en qué consiste el modo inversión? En algo muy similar a lo que hace el estudiante de fotografía que decide empezar un curso de dos años sabiendo que durante todo ese tiempo, incluso más, hasta que se consolide profesionalmente, no va a poderse ganar la vida con su trabajo. ¿Por qué escoge la fotografía? Escoge la fotografía porque tiene talento, le ha dicho un primo suyo que es fotógrafo que lo hace muy bien. El segundo motivo, porque piensa que es una actividad que tiene futuro. Estamos en la cultura de la imagen y aquel que sea capaz de transmitir eficazmente con su trabajo se va a ganar muy bien la vida. Y por último y tercer motivo, que también y cada vez es más importante, porque va a obtener retribución en especie, no solamente dineraria, va a realizar una actividad creativa que le va a enriquecer más allá de lo estrictamente pecuniario. Pues esos mismos tres criterios son los que tenemos que seguir para determinar el famoso plan estratégico que necesitamos como país. Tenemos que escoger aquello que en principio se nos dé bien, en lo que tengamos talento, en lo que tengamos alguna ventaja competitiva. Tenemos que escoger también aquello que tenga grandes posibilidades de éxito. Y por fin tenemos que escoger, pensando en el futuro, actividades que no solamente reporten rentabilidad económica, sino también rentabilidad social.